En la unidad del sueño de la clínica Ruber Internacional, esta paciente se prepara para una prueba de sueño. Toda la noche en el hospital, mientras una cámara recoge las incidencias. Registra la actividad eléctrica cerebral, la respiración, la saturación de oxígeno, los movimientos corporales. La prueba es muy importante porque se ven las distintas etapas del sueño, los expertares, se aprecia si hay alguna alteración de movimientos, cómo se comporta la frecuencia cardíaca. En caso de personas con insomnio cuyo origen puede ser el estrés, los estudios del sueño pueden ser útiles cuando el paciente es resistente a los tratamientos comunes como son los conductuales o los farmacológicos. Lo que el paciente dice es que a pesar de estar cansado y sentir que el cansancio lo tiene durante el día y la noche, no puede dormir, es decir, se mantiene con un nivel de actividad más alto y podría estar eso en relación con lo que yo les mostré anteriormente de ese nivel de hormonas de activación, por ejemplo el cortisol y otros neurotransmisores que se mantienen elevados en este tipo de pacientes. Por eso, una vez más, los especialistas insisten en que en caso de malestar reincidente se acuda al médico. En nuestro país, ciertos hábitos culturales propician que se duerma poco y muchas veces mal. Cualquier paciente que tenga insomnio durante más de un mes debe consultar con un especialista y mi recomendación es que consulten con un especialista en sueño, que es un área de la medicina que tiene un auge muy importante en los últimos años. Y por otra parte, si consultan primariamente por un trastorno de ansiedad, ya sea con un psiquiatra, que se considere que el sueño es una de las partes fundamentales de las manifestaciones que tienen estos trastornos. O sea, para solucionar un problema de estrés, el paciente tiene que dormir bien y viceversa. Está intrínsecamente relacionado uno y otro aspecto. Gracias. 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 Gracias.